buenas tardes desde downtown del in rubén en el estado del tiempo en boston massachusetts 31 grato fahrenheit en santo domingo 31 al 35 grados fíjense qué pintura más bonita eso estaba hecho en una pared de un edificio pintura urbana precioso que se ve eso hay que meterse con una escalera ahí arriba pues sí como le iba diciendo ayer tuvimos agua con nieve ligado so hoy está frío dice que se siente a 31 pero yo lo siento que está más picante de 31 aquí había una cooperativa la acaban de desmantelar para hacer una edificación nueva so eso es todo lo que le tengo por hoy yo tengo frío me voy para mi casa porque esto fue lo que trajo el barco se me cuidan por ahí nos vemos más tarde desde el estudio rubén el agua fuera enfrente del correo del in buscando carta y echando carta así es que se me cuidan por ahí todo está que se le frizan las bolitas y las cositas a cualquiera bye bye nos vemos más tarde i i i i i